Carcacham, paso a pasito, no dejes de tambalear, no, 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 oye espérate, fíjate, aquí tenemos el motor ambientalista menos ruidoso del mundo, nada que gasolina, ni diésel, ni nada de eso, nomás le das unos latigas, perdón, un vasito de agua ya con eso, a ver, el motor, oye, mira, pero fíjate, aunque el motor es el más, es el más eficiente y más, y más silencioso, de repente se le sale una que otra vez por el escape, así suena, así suena, no, no, nomás hay que aportarle el botón y que sonido quieres, de Porsche, de un BMW, de un trailer, de una moto, es cierto, es cierto que son como ninjas, exactamente, son como ninjas, como, como, bien silenciosos, y letales, así son, esos son los ninjas, ¿sabías tú Chaparrito? Ah, claro que sí, ¿y sabías tú qué programa es este Chaparrito? Los Reyes de la Fiesta, ¿en dónde la fiesta? ¡Nunca termina!